Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera Cría, destete, recría animal y engorde Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año Con una nutrición de precisión Granusa, excelencia en nutrición Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena Para ofrecer los mejores productos Estamos comprometidos con la producción Estamos junto a ustedes Somos BUNGE Somos BUNGE BUNGE Hora cargada de emociones y de información también para vos que traemos con Campo Agropecuario TV La Asociación de Criadores de Brangos del Paraguay realizó su tan esperada Expo Nacional de Otoño 2021 Y la décima sexta edición del Ternerazo El equipo de Campo Agropecuario Multimedia estuvo presente durante las actividades Y en la ocasión conversamos con Joaquín Clavel, presidente de la asociación Para conocer sus impresiones y la importancia de esta muestra en el contexto actual Vamos a escucharle Las expectativas y el desafío realmente fueron muy grandes Porque estamos en un año nuevamente, otro año complicado Con el tema de la pandemia Y bueno, por eso el desafío y las expectativas también eran muy grandes Sobre todo en lo que es la competencia de animales a bozal Realmente un año parado el año pasado Y bueno, hoy se vio eso en las pistas La euforia de la gente, de los productores que trajeron sus animales Y como lo dijo el jurado Elogió mucho la calidad genética En todos estos días que estuvo a su cargo La selección y la calificación de los animales Tanto en el Ternerazo, ayer los animales a campo Y hoy los animales a bozal Realmente elogió mucho la calidad de los animales presentados Expuestos por los distintos productores y expositores de la asociación Eso es lo que nos mueve Lo que nos motiva a seguir trabajando En este caso como directiva Que somos los que, mal o bien, estamos coordinando Y llevando el timón, digamos, de este gran barco Esta gran familia que hoy por hoy es Labrangu Realmente es una carga linda pero pesada a la vez Porque al decir pesada es en el sentido de la cantidad de los socios Que ya somos hoy, ya somos una familia grande Y bueno, mucha responsabilidad y mucho compromiso También por parte de nosotros, de los directivos La puesta a punto, la puesta en escena de todo Y cada uno de los eventos que venimos realizando Pero a su vez también es una satisfacción muy grande Porque sabemos la herramienta de trabajo que tenemos Que hoy por hoy es Labrangu Y bueno, entonces eso es lo que nos motiva a seguir adelante Yo creo que uno tiene que ser agradecido en las cosas En la vida Y no podemos dejarlos atrás Realmente hay mucho equipo Mucha gente comprometida detrás de todo este gran evento Nosotros probablemente seamos las caras visibles Pero hay un enorme esfuerzo de mucha gente Tanto del personal de campo Cada uno en las estancias Del personal administrativo De los comisarios Hay realmente mucha, mucha gente Que con mucha pasión da su tiempo Para que este tipo de eventos de la producción Sean una realidad Los resultados están a la vista, creo yo El ímpetu de la gente El productor elige Está eligiendo Labrangu Como opción de producción Como herramienta de trabajo Que es lo que siempre digo Es un material muy Que se adapta muy bien A todo tipo de campo en el Paraguay Y bueno, es el reflejo del volumen de hacienda De la calidad y de las inversiones Que está realizando el productor En cuanto a genética En la parte comercial El año pasado tuvimos Tuvimos bajas de precios El año pasado realmente fue un año Muy, muy complicado Atípico en todos los sentidos Arrancamos con la pandemia Continuamos con las secas Quemazones de los campos Baja de precios Realmente Año duro para todo el sector productivo Tanto el ganadero como la agrícola Bueno Pero el ganadero Sigue con las pilas puestas Sigue haciendo inversiones Y sobre todo en la parte genética Es un eslabón dentro de la cadena de producción En la cual uno no puede dejar de realizar inversiones Porque esto repercute en las venideras Generaciones, digamos Dentro de internas Dentro de los campos Verán los terneros Entonces El productor sí o sí Tiene que seguir haciendo Esas inversiones Y bueno Hoy el, como les digo El reflejo De todas esas inversiones Bien realizadas por los ganaderos En cuanto a genética Realmente Vale la pena destacar Y felicitarlo a todos los productores Felicitar como lo dije anteriormente En la entrega de premios A toda la gente involucrada Que realmente hizo posible Directivo Gente operativa Productores Personal Felicitarlos realmente Por el esfuerzo que están poniendo Para el desarrollo Y el avance Y el mejoramiento genético De la raza Abrangu Y el volumen de negocios En los remates Del evento De la Abrangu Paraguay Fue de unos 3.800 millones De guaraníes Y esto se dio Gracias a la excelente Condición de los animales Cuyas características Nos detalla a continuación El licenciado Raúl Apleyar Quien se desempeñó Como jurado De la Nacional de Otoño De 2021 Vamos a ver Que tiene para contarnos Tres arduos días Con Bueno Tratando de seguir Haciendo lo que hacemos Pero cuidándonos Con distancia Con los tapabocas Higienizándonos A tener cuidado Pero Feliz de estar otra vez aquí Trabajando al final del día Es un trabajo duro Pero de satisfacciones grandes Mi juzgamiento Es muy similar En lo que es campo Y lo que es pista Realmente yo pienso Siempre en cómo va a andar Ese animal en el campo Y siempre uso el mismo criterio Con las diferencias De preparación Que hay entre uno y otro Pero El criterio es el mismo Entonces Las características económicas Yo le pongo mucho énfasis A eso Que sean carniceros Que se desplacen bien Los machos En la circunferencia Las hembras Que preñen temprano Siempre insisto mucho Con las cosas de campo En la parte de campo Me llamó la atención El nivel de hembras Que era muy alto Muy pero muy alto Difícil realmente de elegir Muchas hembras de buen nivel También me llamaron la atención Los toros Y sobre todo El toro que ganó Es un toro De los que hace rato No veía Un toro imponente Muy bueno En la parte bozal De vuelta Muchas hembras muy buenas Yo estaba contento Con la fila de hembras Al final del día Si bien Uno elige una hembra O otra Por una característica Y hay gente a veces Que está de acuerdo O no Que la fila final Sea pareja Quiere decir Que es un mismo criterio La elección final Ya es una decisión Por pocas cosas Y un punto a destacar Es que la estabilidad En el precio Del ganado gordo Da un respiro E incentivo A los productores Para aumentar Sus inversiones en genética Brangus La raza herramienta Como se la denomina Demostró una vez más Su gran potencial Y paralelamente La muestra nacional Reflejó El ardo trabajo De los ganaderos Que incluso En tiempos de pandemia Refuerzan su apuesta Por la raza Continuamos con más En Campo Agropecuario TV Y en este bloque De innovación Te hablamos De la pulverizadora Yondir Cuya tecnología De vanguardia Se ajusta perfectamente A los requerimientos De la agricultura actual Felipe Cleman Responsable De las máquinas De gran potencia Para los países Hispanoamericanos De Yondir Menciona la tecnología Disponible En los equipos De aplicación De la línea Vamos a escucharle Hoy tenemos una tecnología Que es llamada Exact Apply ¿Qué es Exact Apply? ¿Cuáles son los beneficios De los clientes? El Exact Apply Es un control inteligente De las boquillas Un control inteligente De las puntas De pulverización O sea El pulverizador Reconoce A través de la variación De la velocidad Y variación Digamos De dirección Cómo se maneja Las puntas O sea Cada punta Individual Se va manejando Y se va adaptando De acuerdo Con la velocidad Del equipamiento Entonces Para el cliente ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es Tener una aplicación Regular Uniforme En todo el ancho Del barral Manteniendo la presión Estable Y por supuesto Va a generar Los tamaños De las gotas Perfectas Para llegar A la planta Y hacer el trabajo Que tiene que hacer La máquina Es cada vez más preciso Y toda esta parte Este aparato Digamos El pulverizador Es una herramienta Que hace parte De todo un ecosistema Que tiene Desde el preparo De suelo Hasta la cosecha Entonces Todo está conectado En el centro De operaciones Donde se puede mirar Todo lo que fue Digamos La aplicación Todo lo que fue Siembra Todo lo que fue La cosecha A través de los mapeos Se puede programar Para hacer En la próxima campaña Hacer mejor A cada año Que tenemos que hacer El trabajo Esta tecnología Exact Apply Ella viene como Un opcional Se puede elegir Hoy Hay cuatro modelos De pulverizador General El 4630 El M4025 El M4040 Y el M4030 Entonces En la serie M4000 Que le llamamos Que es la serie Más nueva El Exact Apply Es opcional Que el cliente Puede elegir En el momento De la compra Esta tecnología Digamos Hoy Tratando De que Pulverizadores Que son Fabricados En Brasil Es la última Tecnología Que tenemos Esos pulverizadores Están disponibles Para todo Que es Paraguay Para toda La Hispanoamérica Y Toda información Que ustedes desean Saber un poco más El concesionario Curoso Va a tener La información A respecto De la tecnología Y seguramente Es una tecnología Que se paga Porque la aplicación Está comprobada Científicamente Que es una aplicación Mejor Cuando comparado Con una aplicación Convencional El sistema Exact Apply Tiene un curso De adquisición Pero dependiendo De la cantidad De tierra O la cantidad De veces Que se aplica Y también El precio De los productos El retorno De la inversión Vuelve De una manera Bastante rápida Más que nunca Estamos muy Envolucrados Que es Aplicar La cantidad Correcta Para hacer Digamos Daños Solamente A las malezas Así que Tenemos la cantidad Por eso Que siempre Hablamos de esto Aplicar La cantidad Correcta Del momento Correcto Por el Digamos Por la herramienta Correcta Que es Digamos Un pulverizador Y además De este Equipamento Digamos Que es La pulverizadora Incorporado Que también Es un opcional Nosotros Nosotros Tenemos La estación Meteorológica Mod ¿Qué es eso? Es un aparato Que está En el Techo De la máquina Que nos Permite Visualizar Y almacenar Datos De velocidad Del viento De la dirección Del viento De la humidad Relativa De la variación De la temperatura Para decir Que en Aquela ubicación En aquel momento Se está bien O no Para hacer La aplicación Ideal En el campo Tenemos Muchos Muchos Digamos Beneficios Muchas opciones Tenemos Un gran Un gran Portafolio De máquinas Pero hablando De lo que es Poblizador Tenemos Por ejemplo La parte De ergonomía Del operador Tenemos La cabina Totalmente Climatizada Con filtros De carbón Activado Para que El operador Siempre Esté Con bastante Seguridad Porque Más que nunca La pulverización Estamos tratando De productos Químicos Entonces La integridad Del operador Siempre Y el confort Siempre está Digamos En foque De John Deere Que pruebe una máquina John Deere Va a saber Cómo estamos comprometidos En satisfacer En satisfacer El cliente Y cómo estamos Comprometidos En traer La tecnología De punta Y facilitar La vida Del hombre De campo Así que Estamos Nos actualizando Día por día Para traer Lo que hay De mejor Lo que sea Es tecnología Del mundo Porque Más que nunca Hoy La América Del sur Está como La estrella De la agricultura En el mundo Entonces Estamos Siendo mirados Por todo el mundo Porque somos Proveedores De alimentos Para muchos Otros países Muchos otros Continentes Y John Deere Tiene una gran Participación En lo que es eso Entonces Si tengan dudas Por favor Entren en contacto Van a Que sea posible Se Translade Hasta la sucursal Pongan en contacto Por whatsapp Debido a la pandemia O sea Procúrenos Que va a ser un placer A sacar las dudas Y a A Soportarlos En lo que sea necesario John Deere Trae a nuestro mercado Un extenso portafolio De maquinarias De última generación Las cuales Ofrecen al operador Múltiples beneficios En el trabajo Del campo Esta disponibilidad De equipos Viene acompañada De un servicio Técnico De calidad Por parte De la concesionaria Curoso Y compañía Que cuenta Con un plantel De colaboradores Muy bien capacitado En sus diferentes Sucursales Y ya pasamos A nuestro siguiente tema Y es que La siembra de trigo Ha iniciado En distintos puntos Del país Y en esta nueva campaña Los productores Tienen a su alcance Diversas variedades De semillas Semagro Como empresa Semillera Ya se prepara Para cubrir La demanda Del mercado Que al parecer Este año Viene en aumento Y Alfred Pener Gerente de la firma Nos habla sobre Las expectativas Y el escenario Favorable Para el cultivo De trigo Vamos a la nota Para este año Estamos preparando Otra vez Para el arranque De trigo Que sabemos Que acá En Campo 9 Se usa Muchísimo Trigo Porque la mayoría 15,000 hectárea 15,000 hectáreas Que normalmente Acá en la zona No tenemos La cantidad Pero también Nosotros vendemos En Santa Rita Hernandarias En todas las zonas Vendemos Nuestras semillas Entonces Esperemos Una buena Zafra De trigo Y tenemos Bastante demanda Como este año La soja Se atrasó No se sembró Tanto maíz Y pensamos Que va a haber Más trigo Este año La demanda Es bastante Más grande De trigo Nosotros tenemos Un ingeniero Que es especialista En eso Entonces A través De él Los socios Le llaman Le consultan Las variedades Y también Otros y otros Que no son socios De ese magro Y también Nosotros Realizamos Cada año El día De campo De trigo Y para que Le podemos Mostrar Muestras nuevas Nuevas variedades Que son más Para Para el mulino Lo que tiene El mejorador Lo que También es bueno Para el panadero Entonces Eso También Nos hace Satisfecho Que los productores Llegan ahí A conocer Las nuevas variedades Y A partir de ahí La gente Ya van Teniendo Sus variedades Lo que les gustó En la jornada Se prefiere más Ahora Los trigos De De Biotrigo El trigo Es un trigo Mejorador O sea que Para el molino Es bastante Accesible Si el trigo Es mejorador Entonces También Los panaderos Le gusta más Esa clase De trigo Entonces Pueden sacar Mejor rendimiento Y mejor pan Tiene más fuerza De glúten Porque hay Algunas variedades Que por ejemplo Su glúten Está muy bajo Entonces Esas variedades Ya no Estamos multiplicando Más Ahora En estos últimos Días Que la gente De Brasil Están Llegando acá En Paraguay Para comprar Nuestro trigo Entonces Yo creo Que sería Muy interesante Que los productores Siemren trigo Y Para que Podemos También Exportar Después Para la empresa Es muy importante Que los productores Siembran el trigo Porque También Sabemos Que Todo el país Depende del campo Entonces Cuando los productores Siembran trigo También Nosotros Podemos Hacer Harina Y sabemos Que de esta harina Ya se hace Pizza Los panes Todo eso Entonces Los La gente Del pueblo Y todos También Pueden Sobrevivir Con eso Acá Son 15 industrias De harina Entonces Se usa Mucho trigo Y como Semagro Prácticamente Es el único Que tiene En semilla Entonces Para nosotros Es Una Fortaleza Muy grande Que podemos Hacer Porque Semagro Hace Su Trigo En nuestro Campo Mismo Entonces Nuestro Campo Y Entra En nuestra Semillería Y después De la Semillería Se vuelve A sembrar Otra vez Entonces Estamos Muy agradecidos Por eso Semagro Tiene El certificado ISO 9001 Y entonces Con eso Nosotros Siempre Tenemos Muy buena Semilla Con muy buena Terminación Y El productor También Está seguro De lo que siembra Le sale Después Como Semagro Siempre Siempre Procura Los mejores Para Los productores Nosotros Le financiamos Insumos Tenemos Fungicida Insecticida Tenemos Fertilizantes También Nuestra Semillería Y además Nosotros También Tenemos Todos Los Repuestos Para Para Sus Maquinarias Entonces El productor Llega Acá En Semagro Compra Los Insumos Y al Mismo Tiempo Ya Puede Llevar Su Repuesto Entonces Pienso Que Nosotros Estamos Bien Completos Y También Producimos Harina Que Es De Muy Buena Calidad Y Estamos Prácticamente En Todo El País Tenemos Sucursales En Abasto En Concepción Presidente Franco Y También En Cambio Retajo Y Además Tenemos Un Vendedor Por La Zona Departamento Caguazú Oviedo Entonces De Esa Forma Estamos Muy Agradecidos Y Pienso Que Estamos En Muy Buen Camino Y Si Bien Las Campañas De Soja Y Maíz Representaron Un Desafío Importante Para Los Agricultores La Siembra De Trigo Podría Abrirles Nuevas Oportunidades Para Obtener Interesantes Beneficios Económicos Sem Algo Se Dedica A la Producción De Semillas Certificadas Priorizando Ante Todo La Calidad Y Sin Dudas Un Valor Agregado Que Impacta De Forma Positiva El Resultado Final Acompáñanos Que Me Gustaría Comentarte Sobre El Trigo Y Cómo La Tecnología Brinda Mayores Facilidades Al Agricultor Para Aumentar Su Productividad El Instituto Paraguayo De Tecnología Agraria Pone A Disposición De Los Productores Una Herramienta Digital Donde Pueden Acceder A Datos De Zafras Pasadas Y A Partir De Ellos Coger Las Variedades De Semillas En Función De Sus Necesidades Y El Ingeniero Agrónomo Pedro Chávez Nos Comenta Más Detalles Al Respecto Quisiera Mostrarles Una Herramienta Que Venimos Desarrollando Desde 2018 Más O Menos Con Datos De Experimentos Que En Donde Se Evalúan Variedades Comerciales De Trigo Desarrollados E Introducidos En Paraguay Y Que Se Cultivan En El País Que Son Comerciales Para El Productor El Objetivo En Si De Esta Página Es Mostrar Al Productor El Comportamiento De Estas Variedades Desde La Última Zafra Y En Promedio De Las Últimas Cuatro Zafras No Es Un Análisis Muy Profundo Estadísticamente Hablando Pero Si La Idea Es Mostrar Como Acá Mismo En La Página De Y Para Un Productor Es Más Importante La Comparación Entre Años Dentro De Una Localidad Que La Comparación Entre Localidades ¿Qué Significa Eso? Que El Productor Necesita Saber Qué Pasa En Su Localidad Y A Través De A Con Las Variedades Que Va Utilizando Entonces Bueno La Idea De Esto Es Que Nosotros Juntamos Nuestros Datos Del Ensayo De Variedades Y Hacemos Esa Comparación De Qué Pasa En Norte En Capital Miranda Desde El Año Pasado Introducimos Una Localidad Más En Campo Nueve En Semagro Estamos Generando Datos Que Sirven Para La Información A Los Productores En Si Esta Página Verdad Es Desarrollada Originalmente Por Gente De La UBA Y Gente De Internet Argentina Lo Adaptamos Nosotros En Colaboración Con Ellos Y Utilizando Nuestros Datos Es Una Página Que Está Libre Que Tiene Un Dominio Público Es Gratis No Hace Falta Solamente Se Ingresar Ahí Y Con Eso Ya Puede Acceder A La Información Cuando Uno Entra Ve Esta Pequeña Instrucción A Medina Que Va Clicando En La Parte Azul Va A Ver En Donde Está Pintado En Azul Va A Ver Ciertas Informaciones Acá Tenemos El Equipo Tecnico Involucrado En La Generación De Estos Datos Y Cosas Así Acá En Grande Pusimos Que Pasado Es Muy Importante Para Saber Que Pasó El Pasado Con Clima Que Tuvimos El Pasado En General Acá Tenemos La Opción En El Primer Paso De Seleccionar La Ubicación Del Ensayo Experimental Y Y Productor En Si Se Va A Ubicar Geográficamente En Donde Necesita Observar El Comportamiento De Esa Variedad Quiero Mostrar Esto Que Puedo Elegir Por Ejemplo Capitán Miranda Y Capitán Miranda Me Permite Comparar La Última Zafra Y Las Últimas Cuatro Zafras Si Yo Elijo La Última Zafra Voy A Ver El Comportamiento De Las Variedades El Año Pasado Con Toda La Lada Que Tuvimos Bueno Otras Opciones Que Tenemos Elegir El Ciclo De La Variedad Pero En Este Caso Yo De Dejar Todo Contra Todo Para Ver Cómo Pasó La Fecha De Siembra Es Constante El Nivel De Calidad De La Variedad Tenemos Variedades Mejoradores De Variedades Tipo Pan O Superiores Como Dos Formas Uno Esto se puede ver Atrás de la tablet En la computadora En el celular Una vez que Se tiene el enlace Se accede Directamente No es una Aplicación Valga La Aclaración Porque Hay que Entrar En google Bueno Lo que Quería mostrar Es Qué pasó El año Pasado Con toda La Verdad Que tuvimos Al recibir La última Zafra Vemos Que En este Recuadro Cuál Fue El rendimiento Promedio De esta Localidad 846 Kilos Fue El rendimiento Promedio De Capital Miranda El año Pasado Con fecha De 15 De Mayo En este Cuadro Vemos La Diferencia Porcentual De Esas Variedades Y Acá Estaría El rendimiento Promedio Más o menos Nos Ubicamos Así Esta Esa 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 Diferencia Porcentual Y Lo Podemos Ver En esta Tabla Resumida De La Variedad La Calidad De Esa Variedad El Ciclo De Variedad Y La Diferencia Funcional Promedio Esta Diferencia 106 ¿Qué Significa Esto? Que 106 Por Cien Más Sobre Este Rendimiento Rindió Itapua 95 En El Año 2019 O sea Fue una de las variedades Que mejor se comportó A pesar de La Normalmente El ensayo Cuenta con 30 A 36 Variedades Cada Ano Y eso Lo que Comparamos En Esta Página La Herramienta Esta Herramienta Nos Permite Comparar El Confortamiento De Esa Variedad A Nivel Experimental Y A Través De Los Ángeles Pero Pero Para Una Localidad Específica No Estamos Viendo Estabilidad Entre Ambientes Sino Que Estabilidad De Un Ambiente O Nuestra Zona Específica Esa es Esa es Esa es Esa es La herida De La Esta Con Según Indicó El Ingeniero Pedro Los Interesados Pueden Ingresar Al Sitio Web Granos Del Paraguay Punto Triple Cero La Página Proporciona Información Útil Que Servirá Para Delinear Estrategias Eficientes En Lo Que Se Refiere Al Cultivo De Trigo Y Ya Llegamos Al Final De Otro Programa De Campo Agropecuario TV Espero Que Te Haya Gustado Quédate Prendido El Próximo Sábado Otra Vez De 12 A 12 30 Por Las Pantallas De NPI Porque Seguimos Viajando Seguimos Trayéndote Más Información Se vienen Más Eventos Esta Semana Que Tenemos Para Mostrarte No Te Agropecuario TV Chau Chau Este Programa Fue Presentado Por Bunge Con Sus Marcas Microfoss Premium Mix Más Magnesil Ruralbet Banco GNV Acompañamos Al Productor Ofreciendo Las Mejores Estrategias Para Sus Cultivos Por Eso Estamos Innovando En Cada Etapa De La Cadena Para Ofrecer Los Mejores Productos Estamos Comprometidos Con La Producción Estamos Junto A Ustedes Somos Bunge Nutrición Estratégica En En Todas En Fases De Producción Ganadera Cría Destete Recría Animal Y Engorde Productos Diseñados Para Atender A Todas Las Categorías En Las Distintas Épocas Del Año Con Una Nutrición De Precisión Granusa Excelencia En Nutrición Nutrición N Año 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 Gracias.